y comenzó a cantar a los 8 y nunca dejó de hacerlo. Empezó cantando en festivales de su colegio y a partir de ahí comenzó a involucrarse cada vez más en esto de la música. Estudió en varias academias como Salados, la Escuela de Voz de Lea Benzazón y en la actualidad es alumna de Camila Zappin. Tuvo oportunidad de cantar en diversos shows a lo largo de su camino de la música y el año pasado participó de un concierto en Buenos Aires de la mano de la cantante Jamila Goldstein. Su objetivo es seguir perfeccionándose como cantante y dedicarse a ello de forma profesional. Con ustedes, Paula Leiton. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta tu voz, te bancaste bien los graves, porque la primera canción es muy grave, cantista masculino, ¿sí? Y solo una cosa me queda para la próxima, que es con esto, más que te sentaras a cantar acústico, con una guitarra acústica que te acompañara alguien, explotaba. Así que me encantó y seguí, ¿y vos te querés dedicar a esto? Bueno, seguí, seguí, hay que formarse, hay que seguir con el baile, con el canto, la actuación, todo vos juntos, para ser un artista integral. Te felicito y la verdad, te la jugaste y lo revalé. Muy bueno, me encantó. Hola, Pablo, felicitaciones. Lo hablábamos con los muchachos acá, ya el tema de... Nos avisaban que ibas a ser solista, que nada, que hay que tener mucha fuerza, porque imagino pararte sola ahí, lo tenés que complementar con muchas más cosas, como dijo Nacho, el baile, bueno, la puesta en escena, la vestimenta, todo, todo tiene que sumar, y lo hiciste bien. Así que, nada, me gustó mucho. Y algo que, yo no sé, son los cantantes de acá, pero me llamó la atención el registro grave y el agudo y los falsetes que metiste todo, ese rasgo, ese rasgo de arriba a abajo que hiciste, la verdad que me llamó mucho la atención y te quiero felicitar. Yo no lo tenía la primera canción, sí, por la manera de poner las manos, por ejemplo, te doy con el micrófono, o sea, a mí me gusta mucho la Dua Lipa y la tengo bien registrada, así que eso, bien, está bueno que tengas espejo de buenos artistas, ella es una fenómeno. Tranquilito, perdón. Bueno, felicitaciones, no tengo mucho más para decir, porque la verdad que, primero que nada, creo que a los tres nos gusta cuando alguien toma riesgos y vos lo tomaste porque te preguntaste sola y cantaste dos temas que son muy difíciles, el primero, por lo que decían Ancho y Bruno, que tienen un rango que empezaste bien abajo y en el estribillo te ibas arriba y eso, estás al lado de hacer eso. Y después, en el segundo tema, me gustó mucho también porque primero fuiste de las tres, de los tres artistas que están en el escenario hasta el momento, la primera que hiciste un tema contemporáneo, que eso está muy bueno porque, nada, se ve otra frescura, y también se ve cómo aplicás otro tipo de recursos que se utilizan mucho ahora. La pista. La pista, por ejemplo. Cantar sobre coros que están en la secuencia, que eso también nosotros lo hacemos y es muy difícil. Y el segundo tema, que también tienen muchos falsetes, pasabas de cantar de pecho a falsetes y eso es re difícil. Y una cosa más, ¿estudias canto tú? Sí. Bien, perfecto. ¿Algún otro instrumento? ¿Estás estudiando piano, guitarra? Sí, tope la guitarra, pero está bien así. Perfecto, perfecto, está perfecto. Tenés que incorporar todo eso para ser un artista bien, bien, bien completo. Y eso, ojalá algún día te veamos en un escenario así, espectacular, y para una entrada te vamos a ver. Dale, un fuerte aplauso. Me gustó mucho también cómo manejaste la dinámica, porque el primer tema era bastante calmo y el segundo era mucho más arriba, y estuvo remarcada la pista de la escena cuando eso, que en el primer tema te mantuviste con el micrófono de la jirafa y después te soltaste y recorriste todo el... Detalles, todos esos detalles importantes. Sí, 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 sí